Culminada la movilización opositora, durante un acto oficialista, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la detención de 92 ciudadanos colombianos en un supuesto campamento militar muy cerca del Palacio de Miraflores, al tiempo que realizó un llamado de alerta a sus seguidores. A este respecto, el parlamentario opositor Omar Ávila ofreció un balance de la llamada Toma de Caracas y aseguró que ha sido una de las manifestaciones de voluntad pacífica más grandes de América Latina. Ayer comenzó lo que va a ser la cuenta regresiva para la salida definitiva de este régimen. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó que primó la voluntad de paz de los venezolanos en las movilizaciones tanto de la oposición como el oficialismo y resaltó que los funcionarios que desplegó la Defensoría están dispuestos para atender las necesidades de los ciudadanos sin distinción política. Es un deber nuestro atender a todos los venezolanos y venezolanas que busquen a la Defensoría del Pueblo como un órgano no solo de mediación. Del mismo modo, el activista de los derechos humanos Rafael Narváez repudió las amenazas de Maduro de eliminarle la inmunidad parlamentaria a los legisladores, así como las limitaciones a los periodistas extranjeros de informar respecto a un evento de gran trascendencia. Aquí no hubo el defensor presente porque deportaron, esa es la palabra, deportación a periodistas internacionales y aquí no pasó nada. Álvaro Valgarra, Voz de América, Caracas.